como están gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal el día de hoy les traigo el resumen de la historia completa de este nuevo videojuego de terror llamándote medium tú tienes curiosidad por saber de qué se trata la historia de este videojuego quédate porque la vamos a resumir en muy pocos minutos la historia comienza con marian una medium poderosa la cual tiene la habilidad de pasar entre dos realidades la espiritual y la material donde va a encontrar algunos espíritus que son buenos y otros que ya están convertidos en demonios también se nos muestra que marian tiene una pesadilla recurrente donde ve a una chica escapar de un hombre y es asesinada finalmente por éste en un muelle más adelante marian recibe la llamada de un tipo misterioso llamado thomas el cual le pide que vaya a un resort abandonado llamado niva donde años atrás se llevó a cabo una gran masacre ella está insegura hasta que este tipo le hace mención a la visión que tiene de la chica que es asesinada en el muelle una vez en el lugar marian conoce a este espíritu llamado tristeza el cual le comenta que antes el resort estaba lleno de muchos espíritus como ella sin embargo todos fueron devorados por un monstruo el cual va a estar persiguiendo a marian durante toda la aventura a través de unos objetos marian puede ir viendo el pasado de thomas ahí descubrimos que este sujeto tiene poderes similares a los de marian y también es el padre de una chica llamada lily quien presuntamente es el espíritu conocido como tristeza también nos damos cuenta que ésta fue acosada por un tipo llamado richard este sujeto era un muy buen amigo de thomas y cuando thomas descubre lo sucedido con su hija decide destruirlo utilizando sus poderes para infiltrarse en su mente y destruir lo que queda de los rastros de sentimientos de richard que son representados por este niño una vez que thomas los destruye que dejan atrás un monstruo llamado el devorador de niños el cual es asesinado por marian más adelante en otro recuerdo podemos ver nuevamente a thomas enfrentándose a otro loco esta vez se trata de henry un tipo que está obsesionado con sus poderes y lo tortura para obligarlo a activarlos la tortura llega al punto de que henry quema la casa de thomas con sus dos hijas dentro esto obliga a thomas a activar sus poderes e infiltrarse en la mente de henry para destruirla sin embargo una vez dentro se da cuenta de que el niño de henry está protegido por un monstruo llamado hound y deja encerrado al espíritu thomas en el mundo material el thomas verdadero logra escapar y asesinar al henry que también está en el mundo material en este punto no sabemos si las hijas de thomas murieron marian se enfrenta a hound y esto le dice que ella es la otra hija de thomas lo cual hace la hermana de lily también marian se encuentra con el espíritu de thomas y le cuenta la verdad de que él mismo la dejó en el hospital para que fuera adoptada y encerró a su hermana en un mundo diferente marian logra llegar al mundo donde lily está encerrada y ésta le da algunas respuestas sobre el día del incendio lily le platica que para salvarse tuvo que crear una entidad muy poderosa la cual la sacó del incendio sin embargo era tan fuerte que ya no la pudo controlar y creó una masacre en el resort niva es por eso que ella fue encerrada aquí para que la entidad no la encontrara finalmente lily le dice a marian que la chica de sus visiones es ella y que marian debe asesinarla para poder destruir al monstruo este monstruo quiere encarnar en el cuerpo de marian para poder vivir ya que todos los cuerpos que ha poseído anteriormente no le duran porque no tienen la fuerza suficiente marian aquí tiene dos opciones asesinar a su hermana y así poder desterrar al monstruo o asesinarse ella y que el monstruo muera eventualmente ya que no va a poder encontrar ningún cuerpo suficientemente fuerte al final se escucha un disparo la pantalla se va a negro y no sabemos qué decisión tomó marian solamente vemos al espíritu de thomas el cual escapa del resort niva y así mis amigos termina la historia de de medium bueno amigos pues si este vídeo les gustó déjenme un valiosísimo like y nos vemos en el siguiente hasta luego